Aquí estamos señores, como siempre, tratando de llevarles contenido que sea de su interés. Vamos a iniciar rapidito, porque hemos iniciado también unos minutos tarde, con unos invitados que tenemos aquí, Amar Benvenet. Ellos vienen pues a hablarnos sobre el expresidente de Mada Service. Vamos a hablar con él de qué se dedica a esta empresa. Hablando así un poquito con él antes de entrar aquí al programa, pues me decía que es como que él es representante de algunas escuelas en Estados Unidos y ahora están haciendo, tratando de hacer unos intercambios, unos campamentos de intercambios con estudiantes del bachillerato. Vamos a hablar con él para que nos diga de qué se trata, en qué época, si es en el verano o si es actualmente ahora y que puedan ellos, muchachos, tener también un periodo académico que les sirva pues también de su bagrao en su currículum educacional. Así que vamos a darle la bienvenida, bienvenida a socializar. Y al señor también, el traductor, su nombre es Ramón Antonio Álvarez. Ramón Antonio Álvarez, un hombre aquí muy dominicano, usted es dominicano. Yo soy dominicano. ¿Y él de dónde que viene? Canadiense. Ah, es canadiense. En estos días tuvimos también la visita de otro canadiense, pero ese era cantante. Aquí en el programa, pero ya ese se ha aplatanado tanto que sabe nuestro idioma. Yo quería que le dieran, bueno, bienvenida al programa, que nos hablara de qué se trata estos campamentos y cuáles son las escuelas que él representa. First of all, welcome to this program. What are the schools you represent and what do the school does do? Thank you. I'm very happy to be here. I appreciate it. The biggest opportunity, I think, is with Seanigan Lake School. It's the top school in all of Canada. It's the biggest school in all of Canada. Right now, they have an incredible opportunity specific for Dominican people. There's a great promotion that I think every Dominican person would find very, very attractive and a great opportunity to take part in. Específicamente, ¿cuáles son las características que buscan en los estudiantes para beneficiarlo de esa oportunidad? Ya, ¿le gustaría que yo le traduciera? Ah, bueno, sí, está bien, para educarlo para... Entendido, pero para el público. Sí, bueno, él dice que él representa una escuela, la escuela de Seanigan, que es una de las más grandes de Estados Unidos, perdón, de Canadá, y la más prestigiosa en términos de la calidad de sus programas. Sí, entonces te preguntaba que... Ajá, ¿cuáles son las características o los requisitos que se necesitan para que un estudiante dominicano pueda acceder a ese tipo de escuela? Sí. Sí. La pregunta es que ¿cuáles son las características de los estudiantes que van a esa escuela y qué son los requisitos? Bueno, número uno, es más para los estudiantes de la edad 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 de la edad, program is listed quite highly on their website as I mentioned there's a great promotion for Dominican students at $3,700 American dollars and for the incredible teachers that they're going to have I think it's a great value I'll give you some examples you have directors from Hollywood that are going to be there Grammy award-winning singers are going to be there so not only are they learning English in an incredible school environment that they have some world experts as the teachers giving them a well-rounded education in multiple different curriculum if you this is the facilities where camp is gonna be right see in Camp David no eso es en Vancouver en Vancouver a verdad que estamos hablando de Canadá yo me fui a Estados Unidos y y ahí vamos a entonces a decir los los niños tienen que ser adolescentes con una aún más o menos buenas notas y todo esto para poder pertenecer al programa no se enfocan tanto en la nota si la edad va desde lo 12 a lo 17 a lo 17 a lo 17 y básicamente son para aquellos estudiantes que quieran mejorar su inglés y que quieran también aprender otras actividades adicionales como parte de su background cultural él dice que los instructores o profesores son de muy alta calidad por ejemplo los profesores que van a enseñar inglés son bien calificados y que él tiene ejemplo aquí de estudiantes que han ido allá por un mes el campamento dura un mes el campamento dura un mes y que esos estudiantes cuando han regresado han aprendido más inglés que lo que estuvieron estudiando aquí durante durante todo un año él dice también que además del inglés se le enseña cine y que los profesores que enseñan cine allá son profesores son directores de películas de hollywood actualmente exactamente y cuáles son como vuelvo y les repito para entrar a ese programa es en el verano qué periodo de tiempo dura y y cómo se clasifica lo que se van a optar por estar ahí en en ese programa yeah he's asking for the length of the camp and how students choice and if it is only for the summer well I mean the ultimate goal of the school is to attract students to their school so the camp is a great way for students to get an introduction to all the great opportunities at that school in a short time frame either two weeks or a month and then those students that are interested obviously would be a perfect opportunity for them to apply if they were looking to study in Canada sí bueno él dice que hay dos cosas está el campamento que él está ofreciendo ahora y que ese campamento además 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 de conocer la cultura de canada y de conocer estas actividades que él mencionó anteriormente le ayudan para aquellos que quieren ser admitidos por una universidad canadiense esta 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 experiencia pero que la pregunta mía que quise hacerle fue porque ahora mismo nuestros estudiantes están en un periodo escolar si es ello lo y que él mencionó como el verano hay alguna es para el verano o es para actualmente si él dijo para el verano si yo lo que mencionó verano por eso les hincapié porque nuestros estudiantes actualmente están estudiando no le van a sacar para un programa por más beneficioso que sea lo más importante de todo es que tiene algún costo si tiene algún costo press si él habló él habló del precio él dice que como la como la institución está está tratando de atraer estudiantes de américa latina tiene un precio de promoción para la república dominicana y el precio es de tres mil setecientos dólares por todo el mes y eso incluye la alimentación incluye el alojamiento incluye los costos de transporte a los diferentes lugares donde se van a celebrar las las actividades e incluye también el seguro el seguro que se pide el seguro de viaje seguro de viaje entonces el periodo de ese campamento su mes es el periodo de ese campamento su mes es el month length the way that we're talking in the special promotion is for the full month of july correct sí cuantos estudiantes how many students are going to be at the camp or the school at the camp 200 200 200 para este campamento pretenden llevarlo todos de república dominicana it's gonna be everybody from dr or de diferente nacionalidad de países so one of the great advantages of this camp amongst the education the activities all the great instructors is it gives the students in the dominican opportunity to meet people from around the world so we we have a sort of cap we have 25 people we can bring to the dominican because the camp wants a lot of different diversity people from so many different countries so the dominican people will get to meet canadians will get to learn canadian culture but they'll also learn so many other cultures from the other people that will be there y la ahora mismo la logística para el poder promocionarse en las escuelas están visitando los colegios las escuelas están dejando algún documento algún formulario para que el estudiante y la familia de los estudiantes lo lean porque tienen que ir haciendo las bases de cómo es llevarse esos niños o incentivarlo para que puedan asistir a estos campamentos en el verano si los colegios lo han estado invitando a él a presentar el campamento el programa del programa en realidad él tiene ya en el país tres días visitando colegios y muchos estudiantes se han mostrado interesantes interesados y cómo hacen él le deja un formulario formulario en realidad él deja sus números su número de teléfono para que lo puedan llamar además hay una persona aquí también que lo está ayudando que también deja su número de teléfono adicionalmente a esto él esta noche va a estar teniendo un programa informativo para los estudiantes y para los padres que quieran también recibir más información a dónde va a estar eso es en el salón de negocios del hotel lina a partir de las siete y media de la noche esta noche completamente gratuita la entrada completamente gratis entonces yo finalmente quisiera que ahí estamos muy lindo lugar muy relajante porque me imagino que también tendrán momentos de recreación para los niños o para los adolescentes porque son adolescentes se le enseña fútbol deporte y si se hagan besides the academy the the english and the 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 academy classes if it is any other activities like sports of course every day um they have activities wellness um different what we would consider to be healthy activities where they're playing in beautiful fields where they're doing all kinds of things john again has some of the top top sport programs in all of canada and those students will get an opportunity to learn this kind of active and healthy living in what we would give a big priority to in canada bueno interesantísimo yo quiero ya finalmente que le diga que nos haga una exhortación a esos jóvenes para que incentivarlo a la manera de que puedan asistir a este campamento y que diga una dirección de una página si es a través de una página web que pueden los estudiantes pues darle seguimiento y y poner su solicitud a través de esa página en la página web que le diga un mensaje para los jóvenes aquí en la dominican republicana y leave contact numbers uh where they can reach you yeah well i guess the big thing to say to everyone is this is an incredible opportunity to come visit canada learn about canadian culture meet people from around the world enjoy great instructors to learn english to learn a lot of different subjects in a beautiful beautiful environment with a lot of healthy active living opportunities in my in my opinion it's it's one of the best camp opportunities that you know is available si su mensaje es que esta es una gran oportunidad que tiene la juventud y hasta personas adultas dominicana para conocer a canada para visitar a canada y para conocer personas en este campamento de otros países de otra cultura y así enriquecer la propia cultura y también como decía anteriormente para aquellos estudiantes que quieren ser admitidos que quieran ingresar en una universidad canadiense pues esto le ayudaría muchísimo y los teléfonos el teléfono de él directamente pueden contratarlo al 1 6 al 1 6 0 4 3 19 0 7 0 0 le pueden escribir por whatsapp y localmente el teléfono de la oficina local que lo apoya aquí es el 8 0 9 8 5 4 0 2 3 2 puede repetirlo antes de irnos que ya nos vamos puede pues yo lo digo venga los teléfonos puede decirlo aquí el 4 7 7 12 31 eso es en back cover y aquí el 6 0 4 3 1 9 20 30 0 7 30 aquí están creo que lo están los muchachos lo están poniendo ahí en pantalla exactamente así que para más informaciones si quiere usted llevar sus niños sus adolescentes para estos campamentos que le enseñan pues el inglés y otras disciplinas y también a nivel técnico le dan las clases de cine de movie que también pueden aprender gracias por estar aquí gracias